¡Al diablo! ¿En qué me atoré? ¿En qué me atoré? No me jodas. Vaya que se tiene precisión esta cosa. ¿En qué me atoré? ¡No me atoré! ¡Póbreme! ¡Tirmativo! ¿Cómo quedó? ¿Qué arma soltaste? Ese ya la tengo No, lo que quería recargar era este Despejado ¿Y ahora? Ahora, a la sala de control ¿La sala de control? ¡Al lado de la puerta! No te preocupes, americano Lo puedo arreglar ¡Vamos, vamos ya! Por nuestro bien, espero que lo puedas arreglar, hermano ¿Es esta? Voy, voy Buscando caja de munición O posibles coleccionables Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estaba cerrada, pero ahorita que te aproximaste Dima, creo que sí se llama Mágicamente se va a abrir ¡Oh, magia! Ven aquí ¿Dónde está? Sí, vale Esto es bueno Ya puede ser buena Este día Llevo obsesionado con este día Mucho, mucho tiempo ¿Qué pasó? ¿Tiene el código? El cuerpo no me responde Ok, están preguntando ¿Qué diablos está pasando? ¡Helicópteros! Necesito tiempo para abrir la puerta ¿Helicópteros? ¿Pero de dónde? ¿Y cómo? ¿Helicópteros? ¡Helicópteros! ¡Helicópteros! Van a descender en rappel ¡Vienen por el tejado! ¡Vamos, maguera! ¡Helicópteros! 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 Ah, mierda. Ya están debajo de nosotros. Ah, carajo. Mencionó Claymore. Yo nunca vi Claymore. ¿Qué los esperaron? No, no les doy. Ah, y aquí había Claymore. Por eso las mencionabas. ¿Listo para avanzar? Vale, listo para avanzar. ¡Los eliminarán! ¡Ya atravesó! Qué bueno que se linea. Viene muy por la derecha. Esa mejor que la trucha. Escuché que venía el cabrón por este lado. No se puede. ¿Listo para avanzar? ¡Listo para avanzar, Rekke! ¡Aplausos! Se vale que te des prisa, cabrón. Se vale que te desprisa, 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 cabrón. No, no le debo lealtad a Chan. Él quería a Jin-Jie muerto, yo tenía que protegerle. Sí, mira lo bien que le ha ido, es un puto fiambre. No, no lo es, está... ¡A menos que queráis morir aquí! Nos vamos ya, coged las armas. Esto es jodidamente increíble. Hay que salir de aquí. Sargento, ayúdame con la puerta. Sargento, vamos. ¿Tienes los prismáticos tácticos? Ay, qué joderse, qué frío. ¿Dónde coño estamos? Carajo, ¿dónde nos trajeron estos huellos? Carajo, ¿dónde nos trajeron estos huellos? Sí, seguro que sí. Ahórrate esa mierda. Si no te hubiera capturado en Singapur, estaríamos todos muertos. ¿Y Pac? ¿Qué pase con Pac? ¿También lo salvaste? Ah, Pac moría. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos.